Hola chicos, hoy les voy a mostrar otro truco básico de BMX Flatna, el Half Flash. Vamos por ese medio latigazo. Empuja hacia adelante la bicicleta manteniendo una postura firme y la cabeza hacia adelante. Al mismo tiempo dale una patada a la rueda posterior. Haz un pequeño balance en el manubrio para recibir y cruzar la pierna izquierda. Mantén el equilibrio con los dos pies y ligeramente cambia la dirección del manubrio. Como sugerencia aprende primero el equilibrio con los dos pies en los pegs y luego la patada a la bicicleta. Chicos, para este truco es importante tener un precoaster porque la bicicleta va en el sentido contrario y los pedales se comienzan a mover. Con el precoaster los pedales ya no se mueven, entonces te evitas que te golpees. Bueno, nada, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle manito arriba y compartan.